Hola muy buenas y bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver aquí listas de torneo de bandua de apoteosis que son partidas a 3.000 puntos. Es un torneo un poco distinto, todavía no se ha empezado a jugar, por lo menos en este momento que lo estoy grabando y por lo tanto vamos a ver simplemente las listas para que veáis un poco a 3.000 puntos. Vamos a ver qué nos podemos esperar o qué es lo que aparece por aquí. Está así a empezar, no hay simplemente un ranking pero no hay partidas jugadas. Entonces vamos a ver qué es lo que ha llevado a la gente. Más que nada por curiosidad. El primero tenemos aquí pues Iron Yawd, Kragnos, una Mawcruza, Gordrak. Gordrak que es uno de esos personajes que no se ve nunca, pues un torneo que se supone que no es un torneo, por lo menos se ha dado como que no es un torneo para que la gente vaya a muerte sino para llevar cosas precisamente que no llevamos habitualmente. Gordrak, un War Chunter, un Wernob Shaman, tres Goregruntas, dos de cinco brutos y dos de cinco Arboys. Bueno, pues lleva un poco de cada. Pues lleva de todo. Vale, lleva de todo. Y 2.945 puntos. Vamos a ir así un poco por encima, no vamos a aumentar los combos tal simplemente para que veáis un poco lo que se lleva. A ver este. Lleva Hijos de la Tormenta. Lleva James of Sigmar. O sea, bueno, es Torgas Eternas obviamente. Un Lord Imperatant. Un Knight Venator. Lleva con el artefacto Amuleto Obsidiana. Lleva Indrasta. Karazai. Unidad de 10 Liberators. Otros 10 Liberators. 10 Vindictos. 5 Judicators con Arco. Lleva una Celestar Balista. 3 Anihilator. 5 Retributor. Otros 5 Retributor. Por eso es la lista. La lista curiosa. No, pensé que no estaba. Vale, siguiente. Silvaneth con Naulrut. Alariel. Un Archer Revenant. Una Branch Royce. Una Dritsha. Bueno, pues lo puede llevar una, obviamente. Spirit of Durzu. Un Trilor Ancient. Warzone Revenant. Dos de diez Driades. Una de seis Kurnoth con Guadañas. Dos de Trier Revenant. Speed Swim Hype. Es el que le da más cese al movimiento, más cese a cargar. Y Cronomatic Oaks. Bueno, esto se lo lleva y tres mil puntos justos. Más Seraphon. Coalcet. Coalclaw. Lleva a Croak. Que también es uno de los que no se ve demasiado. Tenemos aquí a Croak. Un Sauros Oldbrood en Carnosaurio. Sauros Scar Veteran en Carnosaurio. Que es el general. Un Sking en Troglodon. Un Sauros Astrolito. Y luego una de cinco Sauros Knight. Dos de treinta Sauros Warriors. O sea, a tope ahí. Cinco Sauros Knights. Más. Veinte Sking. Y dos de cinco Sauros Ward. Y un Bastiladon. Y tres Croxygor. Dos mil novecientos sesenta y cinco puntos. A ver. Aquí. Lista. Legión del Primer Príncipe. Oye, a ver que viene aquí. Bueno. Gran Inmundicia. Que es el general. Flaming Weapon. Y... Y el artefacto. Supongo que este es el artefacto. Este que llevan todos. No sé. Las mortales. Que por el nombre no me lo sé. Pero supongo que son las mortales. Cada ataque de los Nurglings. Te hace ahí un de tres mortales. Epidemius. Velakor. Kairos. Un Diamond Prince. Como marca de corner. Y... Y bueno. Cinco Flesh Hounds. Diez Horrores Rosa. Veinte Portadores. Diez Portadores. Seis Screamers. Cinco Seekers. Bueno. Es una lista ahí... Variada. Vale. No... No trajo alguna aberración de traer, no sé. Setenta Horrores Rosa o algo así. Emeralife Swarm. El Puente. El Soul Scream Bridge. Y Umbral Spell Portal. Dos mil novecientos noventa. Y tres Drops. Ojo. Me tío ahí. Zenge. Eternal Confragation. Lord of Change. Magister. The Chingling. Archaon. Diez Horrores. Otros diez Horrores. Dos de seis Flamers. Ojo con los Flamers. Que en disparo... No esto te daba lo de repetir. Pe impactar y uff. Un Exalted Flammer of Zenge. Chronomatic Ox. Y Pismatic Palisade. Y tres mil puntos justos. A ver. Tenemos aquí. Flesh Eaters. Glister Goal. Dos... Dos Terror Heist. O sea, con el Gawking en Terror Heist. Nagash. Ojo al dato ahí. Nagash. Un Archirregente. Cuatro de diez Gawls. Dos de diez Deathrattle Skeletons. Un Mal Spell Portal. Y bueno. Ah, bueno. Lleva aquí una de diez Crypt Horror... Bueno. A ver esto. Bueno. Lleva una unidad de Crypt Horror... Y otra reforzada. Bueno. Si van a unidades de tres. Vale. Puse una de seis y una de tres. Vale. Y también. Tres mil puntos justos. Siguiente. Skaven. A ver. Lleva a Greyseer en Skimming Bell. O sea, una campana. Master Mulder. Tank Wall. Warlock Bombardier. Master Mulder. Una unidad de cuarenta Clan Rats. Una unidad de veinte Clan Rats. Otra unidad de veinte Clan Rats. Otra de veinte Clan Rats. Un Doom Whale. O sea, una rueda esta. Doom Whale. Un Hellpid Abomination. Una Abominación. Otra más. Un Warb Lining Cannon. Otro más. Una unidad de cuatro ratas Ogro. Una Rattling Gun. Otra Rattling Gun. Esta sería la lista. Dos mil novecientos setenta puntos. Stormcast Eternals. Celestial Warbringers. Karazai. Que es el segundo dragón de estos grandes que vemos. Lord Imperatant. Normalmente no lo vemos en otras listas tampoco. Lord Imperatant. Night Draconis. Uy. A ver. Tres Anihilators. Otros tres Anihilators. Tres de cinco Vindictors. Dos de... O sea, dos de dos Storm Reward. Y dos carros. Dos Storm Strike Chariots. Bueno, la lista curiosa, ¿eh? Pues lleva... Ojo que la otra llevaba una de Anihilators. Y este lleva dos para bajar a lo que es a siete. Y bueno, cuatro dragoncitos que lleva. Ogros. Ogros. Ogros Mauterives. Que lleva un... Icebrow Hunter. Tyrant. Butcher. Slow Master. Slaughter Master. Uf. Lleva tres unidades de cuatro Iron Goods. Dos unidades de cuatro Leet Veltzers. Dos unidades de seis Ogre Glutons. Una unidad de cuatro Leet Veltzers. Y luego... Una unidad de cuatro Dientes de Sable. Eh... Perdón. Frosted Sables. Eh... Sables. Una unidad de tres Icefall Jetties. Un Mars Cloud Logoth. O sea, el de los Clue Boys. Y una unidad de seis Rogut Troll Gods. O sea, es una unidad de seis Trolls. Y bueno, y esta es la otra parte del pack. Del otro. Del... Bueno, pues lista así también bastante variada con mucha cosa. Soblight Gravelord Spircos. Un Wig King. Vampire Lord. Necromancer. Necromancer. Kiritha... El rata... El príncipe rata. Lady Anika. Manfred. Nagas. O sea, aquí... ¿Cuántos héroes hay aquí? Madre mía. Luego, veinte Zombies. Veinte Zombies. Diez Grey Ward. Diez Grey Ward. Un Terror Haste. Y luego lleva como Endless Spells. Un Sol Púrpura de... De Seas. Y un Barre Spell Portal. Lista curiosa. Al ser Birkopf lleva ahí muchísimos. Bueno, no son para bufar. Pero bueno. Lo he dicho que es un torneo. Para... Se vendió y se recalcó que era un torneo. Pues para pasarlo bien con listas distintas. Siguiente. Sylvaneth. Null Root. Al Ariel. Si os fijáis, en casi todas estas listas que se pueden llevar personajes grandes, en casi todas aparecen. Por ejemplo, Nagas sabemos que no es realmente bueno actualmente. Sin embargo, las listas llevan... casi todas llevan a Nagas. De hecho, lo vimos incluso en Flesh Eaters. Es la primera vez que lo veo en Flesh Eaters. O sea, bien. La gente está cumpliendo por ahora. Al Ariel. Dritsha. Durzu. Warsong Revenant. Branch Rite. Un Trillor Ancient. Una unión de 10 driades. Cinco Trill Revenants. Diez driades. Diez driades. Tres Cournot Hunters con espadas. Tres Cournot con espadas. Chronomatic Oaks, un Bad Spell Portal y Speed Swarm Hive. El que da el movimiento y la carga. Ah, y Chronomatic Oaks y un Bad Spell Portal. Ah, bueno. Esto es la repetición. Tres mil puntos justos. Vale. Nos quedan siete ocho listas aún. Osiarcas con Mortis Pretorian. Nagas y Catacross juntos en lista. A tope. Veinte Mortis Ward. Veinte Mortis Ward. Cinco Cabalos Death Riders. Cinco Cabalos Death Riders. Tres Immortis Ward. Darle ahí vida adicional a los héroes. Y dos Mortis Crawlers. O sea, una lista bastante élite. Bueno, también porque aquí la mitad de la lista se va aquí. Nagas y Catacross. Hijas de Kane. Kylie y Bron. Bluecrowack Medusa. Slither Queen en Calderon. Caldron of Blood. Monaz y Kane. Shadow Queen. El pack. Unaja Queen. Melusia y Iron Scale. Uy. Quince Blood Stalkers. Diez Blue Sisters. Diez Blue Sisters. Es decir, aquí veinticinco medusas ya. Perdón, treinta y cinco medusas. Veinte Witch Elves. Dos unidades de cinco Kinei Life Takers. Y luego, pues, de los hechizos permanentes, el Blood Rock Viper y Heart of Fury. Fuego Fury. Pero está... Si cubre un poco bien ahí esas quince Stalkers pueden hacer... Legión del Primer Príncipe. Belacore. Diamond Prince. Vaca de Corne, obviamente. Contorte de Pitón. Sí, con el artefacto este que... O sea, el Pitón este puede hacer un destrozo realmente. Si no lo matan a disparo, a magia lo aguanta bien porque al dos más se ignora las mortales. Y pegar, pegar como un camión por el artefacto. Un Blue Sister de Corne. Fluxmaster, Heraldo de Zenchen Disco. Un Soul Grinder, otro Soul Grinder. Bueno, curioso. Esto también nunca se ve en miniatura. Me parece feísima. Lo siento mucho. Habrá gente que le gusta. Tendrá su público. Me parece horrible. Tres Nurglings. Dos de 10 Horrores. Una unidad de seis Blood Cruisers. Una unidad de seis Furias. Dos unidades de cinco Flesh Hounds. Y solo Skainbridge. El puente. Tres mil puntos justos también. Adoradores del único Príncipe. Slanes. Anda, Slanes. La verdad es que Slanes puede sacar un montón de puntos de depravación teniendo en cuenta cómo, o sea, estas listas grandes le viene mucho más fácil para conseguir puntos e invocar. Pues nada, vamos allá. Blade Bringer. O sea, un carro exaltado. Inferno, o sea, una Arpista. Lord Payne. Sigval. Silesk. Contorte Depiton. Con Rimming Open. A ver, unidades. Una unidad de once Blisbar Archers. Una unidad de tres Fiends. Una unidad de diez Hell Striders. Una unidad de cinco Slick Blade Seekers. Una unidad de diez Sinvareles Twin Souls. Otra unidad de diez Pine Bringers. Una unidad de tres Slangors. Anda, mira los Slangors. Y una unidad de diez Gors. Dos mil novecientos ochenta y cinco puntos. Es que las listas están bien. O sea, por ahora tampoco vi ninguna que fuera así sumamente aberrante. A lo mejor alguna así un poquito más fuerte, pero bueno, bien. A ver, ¿qué más aquí tenemos? Un Badger. Bueno, Ogros. Badger. Frostlord en Stonehorn. Un Tyrant. Kragnos. Cuatro Morphan Pack. Un Stormhorn Best Rider. Un Stormhorn Best Rider. Una unidad de cuatro Morphan Pack. Una unidad de cuatro Iron Woods. Ya veis que aquí, si fuera realmente ahí a muerte, teniendo en cuenta que son a tres mil puntos, podría llevar no sé cuántos Stonehorns ahí. Y, uff, bueno, también si los tiene, que es un torneo presencial. ¿Qué más? Belacore. Ah, bueno, esto es... Corne. Belacore. Skarbrand. Blue Thirster. Esa es el de la hacha gorda. Blood Stalker. Blue Secretor. Blue Secretor. Slather Priest. Una unidad de dos... O, perdón, una unidad de cinco Flesh Hounds. Dos unidades de cinco Flesh Hounds. Una unidad de diez Blood Warriors. Otra unidad de diez Blood Warriors. Una de diez Blood Letters. Una de veinte Blood Letters. Una de diez Blood Rivers. Y una de veinte Blood Rivers. Bueno, y luego dos Corgorath. Y una unidad de tres Blood Cruisers. O sea, ya veis que hay un poquito de cada. Skaventide. Bueno, me esperaba otra cosa, Noel. Ahí, ahí, Skaventide. Muy, muy seguidor. Un Grey Seer en Screaming Bell. La campana. Tank Wall. Warlock Bombardier. Bueno. Cuatro de veinte Clan Rats. Tres de seis Giant Rats. Un Warp Fire Thrower. Dos de tres Stone Fiends. Dos Abominaciones. Y un Warp Lightning Cannon. Bueno, aquí aparecen... No, debe ser dos. Esto debe ser por la copia, vale. Y dos Warp Lightning Cannon. Bueno, curioso. Bueno, no me estoy fijando, la verdad, en las heridas. Pero bueno, ya veis que bastante herida. Todas las ratas que van aquí. Osiarcas. Mortis Pretorian. Y lleva Catacross. Nagas. Otro más que también lleva a los dos. Este lleva más héroes. Liecábalos. Mortis and Soul Reaper. Diez Mortis Guard. Otros diez. Otros diez. O sea, cuatro unidades de diez Mortis Guard. Un Gotizar. Dos Mortis Crawler. Y un Various Spell Portal. Aquí ya hace... Cambia un poco. Lleva... Lleva el otro. Yo creo que llevaba más Mortex. Lleva menos. Lleva dos héroes más. Y lleva al Gotiza, que el otro creo que no llevaba. Nighthound con Reikenor's Condemned. Knight of Roads. Knight of Roads. Kurdos. Guardian of Souls. Reikenor. The Briar Queen, que es el pack este. Lady Olinder. Y un Spirit Torment. Bueno, aquí no... Estaba esperando a ver si aparecían a gas, pero no. Una unidad de 20 Chine Rasp. Una unidad de 20 Gringa Reapers. Una unidad de 10 Chine Rasp. Una unidad de 9 Speed Host. Un Black Oach. Un Mortis Engine. Bueno, sí, la parte del Briar Queen. Una unidad de 10 Harridas. Una unidad de 10 Revenants. Y Emerald Life Swarm. 1945 puntos. Lista... Que bueno, para mover... Va a llevar rato también. Mucha... Mucha miniatura pequeña. Y... Y bueno, la última que tenemos aquí ya del torneo. Big Wagh. A ver que sale en Big Wagh. Gordrak. Un War Chanter. Un Wernob Seaman. Gurgurg Propet. Kragnos. Skragoth. Una unidad de 10 Brutos. Otra unidad de 10 Brutos. Dos unidades de 5 Hard Boys. Una unidad de 6 Goregruntas. Y ya bueno, pensé que a lo mejor iba a hacer otro tipo de combinación. Pero bueno, es básicamente... Iron Yao, básicamente. Tiene el Wagh. Propet. Y... Skragoth. Y Kragnos. Lo demás es Iron Yao. Vale. Bueno, pues estos serían las listas del torneo. Los he traído aquí y simplemente... De hecho, el título ya no es análisis, o sea, como suelo poner habitualmente. Si no, lo he puesto distinto. Pues un poco para ver, no sé, unas listas distintas. Algo diferente a lo que solemos ver habitualmente. Así que nada, espero que os haya gustado eso. Ver listas un poco distintas. Un torneo también a 3.000 puntos. No son listas afiladas. De hecho, el torneo ya se dijo que la gente no fuera afilada. Afilando a 3.000 puntos se pueden hacer cosas muy bestias. Sobre todo el que tenga las miniaturas. Imaginaos las listas de Legión del Primer Príncipe. Llevando, no sé, eso. Un montón de horrores ahí. Stormcast, por ejemplo. Con los Vanguard Raptors y todo esto. O, imagínate, que tuviera todos los dragones. Llevar un montón de dragones, Fulminators, tal. Se pudieran hacer cosas realmente muy brutas. O Iron Yao que llevara, pues, 3 Meaocruza. Y todo, cerdos. Claro. Lo difícil es tener. Pero bueno, sabemos que también las cosas se pueden pedir. Entonces, bueno, está bien que no haya quedado un torneo ahí super afilado. Y de hecho, se ven, como dicen algunos, muchos Pokémon. Muchas miniaturas detrás que normalmente no se ven. Y que aquí, bueno, tienen su cabida. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.